Qué rico, qué rico ese pastel de papa, difícil hacer dieta con Claudita acá. Y sí, bueno, la gente ya sabe, nos puede escribir a nuestras redes sociales y sugerirnos algún tema que hablemos, que quieren que toquemos. Hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro. ¿Y qué mejor manera de conmemorarlo o de celebrarlo que hablando con un especialista de la parte artística? Estoy hablando de Carolina Romero, ella es la directora de Educación Artística del Ministerio de Educación. Bueno, un placer tenerte esta mañana en nuestro living, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por celebrar con nosotros este Día Mundial del Teatro. Carolina, contanos, desde el Ministerio de Educación, ¿qué tareas realizan para fomentar la actividad artística? Bueno, en principio contarte que son muchas las tareas porque no solo hablamos de lo que es teatro específicamente, sino de todos los lenguajes artísticos. Desde la Coordinación Artística tenemos un programa que se llama Experiencias Artísticas Significativas, que incluye además subprogramas en donde los alumnos, formamos a los alumnos como espectadores. Uno de esos subprogramas de experiencias artísticas significativas es Veo Arte, Hago Arte. En el Veo Arte nosotros lo que hacemos es formar al alumno como espectador. Lo invitamos y propiciamos todos los medios para que ellos lleguen al teatro, vayan al teatro a ver alguna obra de teatro o de cualquiera de los otros lenguajes artísticos, en donde después se queda finalizada la obra a conversar con los artistas y entonces se disipan todas las dudas respecto a lo que ha significado producir ese hecho artístico. Y luego ellos vuelven al aula y con sus docentes crean su producto artístico, ya sea de teatro, de danza, de audiovisual, de visual, y nosotros propiciamos nuevamente, casi al final de año, el espacio para el encuentro de esas producciones artísticas. ¡Qué importante! Entonces aprenden siendo espectadores, viendo los detalles para poder pulirlos después. Así es, siendo, viendo, formándose como espectadores y además esto también posibilita la posibilidad de, de la, de la, del despertar de vocaciones, ¿sí? Muchas veces cuando un alumno, cuando un joven encuentra en un producto artístico o en un hecho artístico y se deslumbra, suele pasar que después dicen, a esto me quiero dedicar yo. Bueno, como vos hablabas ahí de vocaciones, también cuando estamos en el secundario estamos descubriendo lo que nos gusta y también tenemos distintas orientaciones, políticas, económicas, sociales. Ahora ha crecido mucho el tema de la orientación artística en las escuelas. Así es, tenemos secundarias orientadas en arte también, tenemos en el Ministerio de Educación 20 escuelas secundarias en arte, artes audiovisuales, artes teatro, artes danza, artes música y artes visuales. En este momento, en relación a las escuelas de teatro orientadas en arte, tenemos cuatro escuelas orientadas en teatro en el Ministerio de Educación y además tenemos 10 escuelas artísticas específicas de carácter vocacional en donde se forman exclusivamente en arte, de carácter vocacional y de carácter académico también. Carolina, ¿cómo llevan el arte al interior de Tucumán, a las diferentes comunas, escuelas? Bueno, todos estos programas, que por ahí no te he nombrado todos, te había nombrado recién el del veo arte, hago arte. También tenemos otro que se llama Artistas en sus Escuelas, que los artistas del medio vuelven a sus escuelas de origen a compartir su vocación, su decisión profesional de convertirse en artistas. Tenemos también un gran espectáculo que se arma a final de año, que se llama Arte Compartido, en donde se ponen en valor las producciones artísticas que se hacen en el aula. Bueno, todos los programas estos están pensados tanto para la capital como para el interior. Se han hecho funciones multitudinarias en la banda de Río Salí, en Trancas, en Monteros. Es decir, vamos también al interior. Se ha armado, por ejemplo, algo muy precioso, que ha tenido una llegada muy hermosa para la gente del lugar, en Amaicha del Valle. Hemos armado museos, o sea, hemos llevado obras originales, de autores originales, y hemos convertido un aula en un museo. Ahí han tenido la posibilidad todos los alumnos de Amaicha del Valle de poder pasear por este museo armado dentro de su propia institución. Un poquito, y a propósito, hablando del teatro, ¿cómo ves vos al público tucumano? ¿Le cuesta consumir teatro acá, provincial, local? Mirá, yo creo que sí. Es histórico igual esto. Que tiene que ver con una mirada que tiene la gente de Tucumán o del interior de nuestro país, en pensar que lo que viene de afuera es mejor. Todavía existe ese imaginario colectivo, y a veces no se dan el placer de poder participar de un trabajo de nuestros artistas. Nosotros tenemos formación académica, y nosotros además, todos los artistas tienen acá en Tucumán formación académica que garantiza un buen profesional del arte. Y además, profesionales del arte de una exquisitez increíble que cuando trabaja su producción lo trabaja desde el mismo lugar. Y una variedad increíble también de géneros y de estéticas para llegar al arte. Entonces, creo que el público tucumano ha empezado con... Bueno, se hace también mucha movida, y Tucumán es un polo artístico impresionante, polo artístico y polo cultural, ¿no? Y el público tucumano lentamente ha ido empezando a apreciar esas producciones que son de nuestros compañeros, y realmente darnos cuenta que no necesitamos ver algo de afuera para ver algo de calidad. Es muy importante lo que decís. Considero que hay grandes artistas acá en Tucumán. Un placer tenerte nuevamente, como te dije al principio, hoy aquí en nuestro living, en este Día Mundial del Teatro. Y bueno, ojalá que sí, que la gente se anime a probar algo distinto, a ir al teatro, a conocer a los artistas que tenemos. Y felicidades por todo el trabajo que hacen para llevar el arte a cada rincón. Mira, yo agradecerte enormemente. Mira, decirte que de verdad la educación artística en el Ministerio de Educación ha crecido exponencialmente en todo sentido, porque también le estamos dando capacitaciones y demás. Porque, bueno, tenemos un ministro que tiene su corazón puesto en el arte. De hecho, tiene la esposa, que es bailarina. Así que él es una de las personas que más impulsa que nosotros estemos presentes en toda la sociedad tucumana. Bueno, muchísimas gracias. Y acá, así de...